La O supuestamente tiene el mismo sonido que la O en español, pero como la E chamorra es pronunciada distintamente dependiendo en donde está escrita en una palabra, la pronunciación de la O chamorra va siendo del mismo caso. 1. Si la palabra comienza con O, se pronuncia O. Fijaos que a veces muchos chamorros pronuncian la O como U en este caso, aunque no es correcto. Palabras que provienen del español. 1. Otro. Honra. Hora. Oficina. Uficina. Ofendi. Ofendi. Palabras indígenas chamarianas. 2. Si la O está escrita dentro de la O. 3. Si la O hace una palabra, se pronunciará O, pero para algunos chamorros la pronuncian también como U en ciertos casos. Os fijasteis que no les gusta la O. Por favor. Espanol. Bos. Dos. Bola. Problema. Pescadot. Otdot. Comun. Pocpoc. Halum. Golf. Copcoc. Gupot. Pacot. Goti. Si la palabra termina en O, glota, se pronunciará O. Esto significa que la O todavía está dentro de una palabra porque la glota es una letra. 3. Si la palabra termina en O, la pronunciación correcta es U. Casi siempre. Algo como se tratan las O finales en el portugués por muchos brasileños. Tamoro. Cuanto. Mato. Uno. Cuatro. Cinco. Ocho. Quieto. Polo. Vestido. Americano. Dominicano. Puerto Rico. Mexicano. Chino. Coreano. Barato. Grado. Probezo. Guelo. Benado. Matto. Talu. Ma'u. Pago. Los dictongos. Au. Tau-tau. Pau-pau. Hau. Palau-an. Gag-gau. Estofau. Abugau. Mamah-lau. Laulau. Linau. Será necesario mencionar de que la mayoría de las palabras indígenas marianas terminan en U, aunque a veces se escriban así como O. Es cuestión de preferencia personal y tradición, pero las palabras han sido escritas principalmente por españoles terminando con O, aunque la pronunciación exacta sea U. Es por esa razón que se vean variedades de ortografía al leer una sola palabra, que hasta los chamorros se confunden cuando escriben en el chamorro, y no saben si la palabra lleva una O o U. Ejemplos. Guahu. Lago. Dago. Malago. Ulu. Pago. Pakzo. Guatu. Hajo. Hago. Adzo. Y eso es todo sobre la O. Y eso es todo sobre el omb mél, que hacen biens vamos a estar près del ombro. Y eso greatなんです, ¿por qué quieren ver? Gracias.